Gracias por continuar con nosotros en Meridiano Interactivo. Señores, el celular me lo van a fundir. Tranquilo que yo tengo sus preguntas para hacérselas al general. Que está con nosotros justamente el director del Comando Noreste de la Policía Nacional, el general Ferreira. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Paulino, ¿cómo se siente? ¿Cómo está todo? Bien, gracias a Dios. Aquí iniciando el lunes la jornada laboral de muchos compromisos y estamos aquí para conversar brevemente sobre algunos aspectos que tienen que ver con el municipio de San Francisco de Macorís y otros lugares que conforman el Comando Noreste de la Policía Nacional. General, ¿cómo está la situación actualmente? Bueno, usted sabe, como periodista que usted es muy informada aquí, usted sabe que a veces nosotros no valemos de ustedes, también porque ustedes son muy informados. Por aquí tenemos, después del hecho violento que tuvimos en aquella ocasión en el barrio San Martín, no ha ocurrido un hecho de esa magnitud. Usted sabe que el barrio fue intervenido y posteriormente fue allanado y todo, pero han sucedido algunas cosas, pero no con la fuerza que se manifestó al inicio de mi llegada. Es una situación para empapar un poco a la población, es ascendido a general, hace apenas tres o cuatro meses o menos. Sí, sí, como dos meses y medio. Y de inmediato es designado director del Comando Noreste de la Policía Nacional con Asiento en San Francisco de Macorís. ¿Cómo recibe este salto y esa responsabilidad que debió asumir de inmediato al otro día prácticamente? Sí, sí, claro. Bueno, nosotros nos sentimos orgullosos de ser tomados en cuenta por el alto mando policial cuando nos ascendió por el decreto presidencial y tomado en cuenta de una vez para una posición como es San Francisco de Macorís, considerada como la tercera de mucha más importancia por el territorio, también por la complejidad. Son cuatro provincias que abarcan y cinco departamentos. O sea, y la misma idosincrasia de la complejidad que tiene San Francisco de Macorís policialmente hablando. ¿Qué encuentras, general, cuando llegas a San Francisco de Macorís? ¿Con qué se encuentras? Bueno, me encontré con una huelga que tenía plasmada, que estaba ya pautada, con fecha y todo. Y nos encontramos con eso y tuvimos la oportunidad de reunirnos con los convocantes. Y ellos me dijeron que no, que la huelga iba como quiera porque ya eso estaba pautado. Y nada, me dieron la oportunidad también de buscarle cierta persona para que, incluso de la ciudad y de la misma provincia, para conciliar, la huelga duró doce horas, aproximadamente doce horas, de seis a seis. Y gracias a Dios ahí fue levantada. General, no es un secreto para nadie y así lo han manifestado muchos de los televidentes que nos están escribiendo, y a calma pueblo, que nos están escribiendo a través de WhatsApp. Y es el problema del patrullaje policial y la seguridad en los sectores de San Francisco de Macorís. Principalmente en el sector San Martín, donde todavía, a pesar de que se han realizado intervenciones, todavía no ha iniciado lo que es el plan de seguridad ciudadana, del cual anunció el Ministerio de Interior y Policía. O sea, ¿cuáles planes inmediatos tiene el Comando Noreste para enfrentar los actos ilícitos en San Francisco de Macorís? Que el municipio de Cabecera, muchos dirán que por qué solamente hago referencia a San Francisco de Macorís. Es el municipio de Cabecera y donde se registran la mayoría de los hechos. O sea, ¿cómo van a implementar ese plan para contrarrestar los hechos delictivos? Sí, mira, para contestar su pregunta, permítame un espacio para explicarle. Pero yo vine aquí con instrucciones precisas del alto mando policial, de nuestro mayor general, licenciado Ramón Sánchez González, y también por el señor ministro Jesús Vázquez Martínez, con instrucciones precisas. Nosotros a nuestra llegada hicimos un levantamiento, porque uno tiene que saber como comandante qué es lo que uno va a comandar y qué es lo que tiene. Nosotros hicimos un levantamiento, y ese levantamiento no fue basado en algo personal nuestro, sino basado a los reglamentos y a las normas. También a lo que está establecido por la ONU, que son 250 policías por cada 100.000 habitantes. Nos dimos cuenta que hay 7 municipios y 11 distritos. Investigamos también el número de habitantes para focalizarnos ahí en eso. También donde hay más incidencia delictiva, ahí va otro mayor número de miembros policiales. Ustedes saben que este pueblo va a ser intervenido por las autoridades y vienen muchas cosas buenas por aquí. Nosotros ya nos enviaron, el señor director general de la policía, nos envió, ya tenemos 100 miembros nuevos que fueron graduados, unos jóvenes policías, y ya están por aquí, ya están saliendo a las calles con un personal ya de experiencia, y lo tenemos por aquí. Las cosas van a venir bien, si Dios quiere, a nivel de seguridad. También nos van a enviar 13 camionetas. Nuestro señor director general nos dijo que nos va a enviar 13 camionetas en el momento de la intervención. O sea, que vienen cosas buenas. Y lo estamos preparando precisamente para eso, haciendo para cuando ya esté todo el personal y esté en la camioneta, saber dónde van a ser utilizadas. General, hace algunas semanas, y ojalá tener esas imágenes por ahí, que son del sector Rabo de Chivo, aquí en San Francisco de Magorís, creo que el máster puede ayudarnos ahí. Más adelante, las imágenes del Comando Noreste, están las imágenes de lo que ha sido el reforzamiento de la seguridad en el sector Rabo de Chivo. ¿Cómo puede evaluar, general, esta primera etapa, que diríamos que sería como un plan piloto que se extenderá a los demás sectores de San Francisco de Magorís? ¿Cómo puede calificar esta primera etapa de reforzamiento de la seguridad en el sector Rabo de Chivo? Oh, pero claro, ahí los números hablan solo. Después del evento, no se ha vuelto a pronunciar otra vez la delincuencia, a manifestarse ahí, gracias a Dios, y gracias al esfuerzo de esos jóvenes policías que están ahí. ¿Cuántos agentes, general, hace referencia de que han sido incorporados en San Francisco de Magorís? Sí, es miembro. Me ha enviado el director general. ¿Cómo han trabajado ustedes? Me habla de que hicieron un levantamiento. Mediante ese levantamiento, imagino que arroja los datos de cuáles zonas son las más vulnerables o factibles a intervenir de forma inmediata. ¿Cuáles serían esos principales sectores a intervenir primeramente en San Francisco? O sea, el mismo Rabo de Chivo, Santa Ana, también Vistel Valle, son tomados en cuenta. En Vistel Valle también hizo un levantamiento allí, la estructura policial no favorece. Ahí ya demanda por el número de habitantes que tiene ahí y por cómo se mueve, manifiesta la delincuencia allí. Debería haber otra estructura policial ahí. Señora, vamos a una pausa. Cuando regresemos más información y contenido y la segunda etapa ya con la entrevista del director del Comando Noreste de la Policía Nacional con asiento en San Francisco de Magorís. No se mueva, regresamos en breve. La Policía Nacional con asiento en San Francisco de Magorís Gracias por continuar con nosotros. Justamente continuamos con el director del Comando Noreste de la Policía Nacional. General, siguen las preguntas a través de WhatsApp. La mayoría de los televidentes dice que cuáles medidas van a tomar para los denominados teteos en San Francisco de Magorís. Bueno, como el conocimiento de todos, desde que se inició esta pandemia, nosotros hemos jugado un rol que estaba hablando en estos días con unos ciudadanos y me dijeron no, pero ustedes han tenido una participación que podría llamarse hasta suicida conjuntamente con los médicos que hemos estado en la línea de fuego siempre. Yo creo que aquellas personas que se mantienen haciendo este tipo de actividad, nosotros lo que le hacemos es un llamado, nosotros entendemos que el que está violando esa disposición no necesariamente es mala persona, sino es un inconsciente. Y nosotros lo que queremos es cumplir con nuestro trabajo y que cada quien se quede en casa para nosotros poder cumplir realmente con nuestro rol. Porque estamos para esa disposición presidencial, es un negociable, nosotros no podemos negociarla. Nosotros tenemos un fiel cumplimiento. Entonces, cuando vemos ese tipo de jóvenes que están de una manera desenfrenada tomando alcohol y como que uno no lo ve, uno hasta se preocupa, no solamente como policía, sino hasta como ciudadanos dominicanos. Cuando uno ve ese tipo de insensatez por parte de esos jóvenes que siempre están tomando trago en esos denominados teteos. Tenemos una llamada, general. Me voy a permitir tomar esta llamada. Me excusan los demás, son demasiadas llamadas. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Adelante. Una pregunta general. General, a veces los altos manos tienen su buena intención, pero a veces la focalización no es la real. Es con relación a la famosa caravana, general. General, cuando la dotación entera anda en la libertad, general, en la famosa caravana, la ciudad de Brasil es una teoría que es la margen de la delincuencia, porque los delincuentes tienen toda la ciudad para ellos porque toda la dotación va en una caravana, violando de los derechos, violando todos los derechos ciudadanos, porque un delincuente no va a pararse donde está la caravana. Entonces, aquí, general, cuando se concentra toda la policía en esa caravana, usted lo que se siente es protegido por la policía. Entonces, el policía va a donde usted, violándole todos los derechos que usted tiene, porque ahí no va a agarrar ningún delincuente. Entonces, los delincuentes sí se aprovechan de todos los barrios de San Francisco de Macorís. Entonces, general, yo creo que se pueden graduar en 100.000 miembros y si esa práctica sigue, general, no va a ser efectiva. Porque es que los delincuentes, ellos tienen también su acucia y ellos se dan cuenta que la caravana, toda la dotación está concentrada en la avenida o en la famosa caravana. Así, es muy difícil, general, combatir la delincuencia. Ya, muchísimas gracias. Ahí está algo que agregar. Sí, contestar. Adelante. Sí, mire, permítame orientarlo, ciudadanos, porque veo que necesito una orientación. Nosotros cuando salimos en el convoy, no todos los policías están en el convoy. Lo que pasa es que usted ve mucho porque ahí anda el COBA, salud pública, también anda autoridades de medio ambiente con la magistrada y eso. O sea, no son todos policías. Usted ve mucho vehículo ahí, pero nosotros precisamente usamos esa estrategia. Vamos con el convoy, naturalmente, el convoy completo. Pero se queda en los barrios una patrulla atendiendo precisamente a aquellos que quieren alterar el orden, por otro lado. General, hay otra denuncia aquí, un comentario que hace un televidente, que hay sectores en los cuales la Policía Nacional no puede ingresar porque son agredidos por ciudadanos. Habla de sector Barrio Azul, en San Francisco de Macorís, sector Los Jardines. ¿Qué ha pasado con esta situación? ¿No es la Policía Nacional una autoridad máxima que puede contrarrestar cualquier inconveniente? No, nosotros entramos donde sea. Nosotros en esos barrios, naturalmente, utilizamos como hay una incidencia de personas que le faltan el respeto a la autoridad. Nosotros lo que utilizamos es más miembros para evitar situaciones, para evitar que un miembro de lo nuestro salga herido o él tenga que verse y tener que disparar. Nosotros lo que utilizamos es el medio de decirle que vayan una fuerza calificada, realmente. En pantalla están las imágenes, y se olvidó colocar ahorita, ese sector San Martín, en San Francisco de Macorís, desde días pasados cuando, de forma paulatina, ha sido intervenido en un plan piloto de las autoridades. Conversamos, y así lo presentamos en el programa hace algunas semanas, la percepción de las personas. Dicen que verdaderamente hay más tranquilidad en el sector luego de la intervención de la Policía Nacional. Pero, ¿en qué tiempo, y a lo mejor no tenga esa respuesta ahora mismo porque compete al Ministerio de Interior y Policía, pero en qué tiempo podríamos estar hablando en San Francisco de Macorís de extender el plan piloto para poder bajar el índice que impera a la fecha? Bueno, como les dije esta mañana, esa respuesta se la tiene que dar el mismo Ministerio. Pero sí le puedo asegurar algo de que el mismo Ministerio me afirmó que va a ser pronto. Eso no es un asunto para el otro año. Estamos ya muy cerca de que ya estemos intervenidos. Último mensaje al pueblo de San Francisco de Macorís. En este momento que tantas personas están conectadas, no solamente acá, sino también fuera del país. ¿Qué decir a San Francisco de Macorís y a toda la región nordeste? Y no se me puede ir sin contestarme la situación de Arenoso y Villarriba. Dicen los ciudadanos por ahí que no soportan la situación de los constantes tiroteos en esa zona. En Villarriba, ahí designamos un caballero oficial de larga data. Fue seleccionado, está haciendo las coordinaciones, está trabajando allá con las diferentes juntas de vecinos. También con el padre, el sacerdote de allá. Me dice el mismo sacerdote que las cosas han cambiado para allá. Me extraña que me han dicho que han seguido. Pero vamos a verificar con eso. Vamos a ver qué hay con eso. Porque me dice el mismo sacerdote de allá que fue quien hizo la denuncia. Incluso yo lo tengo él mismo supervisándolo. ¿Qué decir, general, al pueblo de San Francisco de Macorís y a Río del Nordeste en relación a la seguridad y a las acciones de la Policía Nacional? No, no, nada que confíen en la Policía Nacional. La Policía es un cuerpo realmente que está para precisamente garantizar la seguridad. Como le dije, he venido aquí con todo el deseo de brindar lo mejor de mí. Hay un trabajo silente que se está haciendo, que no se ve mucho, que el levantamiento ya está casi terminado. Y nadie que confíe en nosotros, que nosotros le vamos dando respuestas sobre la marcha. Bien, muchísimas gracias al director del Comando Noreste, la Policía Nacional, General Ferreira, por estar con nosotros en el día de hoy. Tenemos que invitarlo más a menudo debido a todas las llamadas y a todos los mensajes que por cuestión de tiempo no hemos podido sacar al aire. Gracias, general. Este es su espacio para cuando quiera venir. Le damos las gracias, Paulino, que por fin ya pude venir aquí a su programa. Sí, ya pagó, ya pagó. Señora, vamos a una pausa. Cuando regresemos, más contenido e información aquí en Meridiano Interactivo. Gracias, Paulino.